Y en ese sentido quería preguntarte por el estrés, porque es seguramente la enfermedad de la sociedad moderna. ¿Qué relaciona entre el estrés y el sistema inmunológico? ¿Cómo es estrés activa o desactiva el sistema inmunológico? Me interesa mucho porque estuve mirando algunas estadísticas en internet y creo que es la enfermedad moderna, es lo que más causa a otras enfermedades. Claro, a ver, aquí pasan varias cosas, porque claro, lo que tú dices, el estrés es una respuesta universal de nuestro cuerpo que se produce ante diversos disparadores que son los estresores. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a recontextualizar un poco para que la gente lo entienda, ¿vale? Porque nosotros evolutivamente sobrevivimos como cualquier otro animal en un contexto de supervivencia extrema. Es decir, necesitábamos y los ejes de estrés nos salvaron la vida. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces a lo largo del día había momentos en los que teníamos que luchar o huir, ¿no? Entonces, ante un estresor, nuestro cuerpo dispara lo que es la famosa respuesta de lucha o huida. Es decir, se activa un sistema nervioso autónomo, es decir, una respuesta que nosotros no controlamos, que se llama el sistema nervioso simpático, que dispara nuestro cuerpo y lo pone en un modo de musculatura tensa, corazón a mil por hora. Nos pone la respiración también en una quimnea, es decir, una respiración muy rápida. Tensa nuestra musculatura, como hemos dicho antes, para todas las funciones digestivas, porque ¿para qué necesitamos digerir si tenemos que correr? ¿No? Ahí el IVA, es decir, nuestro hígado y nuestras reservas de grasa liberan a sangre glucosa, es decir, glucosa por las nubes y triglicéridos por las nubes. Es decir, estamos en un contexto que tenemos la glucosa y los triglicéridos por las nubes, más tensión arterial, el corazón disparado, la musculatura tensa. Eso puedes decir, joder, es que eso es algo que te va a matar. Sí, es cierto, es algo que te va a matar, sí, se mantiene en el tiempo, pero si viene un león o viene otro homo sapiens que viene dispuesto a matarnos, si nosotros damos el sentido a ese eje de estrés que es correr o huir, no pasa nada. ¿Por qué? Porque corremos, huimos, le damos sentido al corazón acelerado, al pulmón, la grasa y la glucosa que estaba en la sangre la quemamos, nuestros músculos después de haber corrido se relajan, se tensan y volvemos a lo que es el sistema nervioso parasimpático. Es decir, volvemos a la calma. Ese sistema nervioso parasimpático también se conoce como descansa y relaja, nos relaja, nos calma y volvemos perfectamente. Esos son con los estresores evolutivos, que son estresores muy cortos, muy intensos, fácilmente distinguibles. Es decir, tú ves a un león y sabes perfectamente, aunque no lo hayas visto nunca, yo te aseguro que si tú y yo vemos un león, sabemos que ese león nos va a atacar. Es algo peligroso, aunque solo lo hayamos visto por la tele. Y se resuelven con movimiento. Estos estresores serían el hambre, el frío, la sed, el calor, todo esto se resuelve. Es decir, si nosotros tenemos frío, pues hacemos una hoguera y nos calentamos. Si tenemos calor, nos movemos a buscar una cueva y nos refrescamos. Si tenemos hambre, buscamos alimentos, las amenazas físicas, todo eso. Y ante esos estresores, nuestros ejes de estrés, valga la redundancia, funcionan perfectamente. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre, Pepe, si ahora viene un león hacia nosotros? ¿Qué necesita nuestro sistema inmune en ese momento? Hiperactivarse y ponerse en un modo inflamatorio. ¿Por qué necesita inflamarse? Porque si el león te engancha y te pega una tarascada, necesitará que ahí vaya el sistema inmune para curar, para taponar esa herida. Y porque si entra alguna bacteria, que esa bacteria no te mate por una infección, no nos lleva a un estado hiperinflamatorio. Perfecto. ¿Qué ocurre? Que esas amenazas evolutivas las hemos cambiado por amenazas modernas. Es decir, ahora las amenazas no son tan intensas, ¿vale? Porque un jefe, una discusión con nuestra pareja o un atasco de tráfico o abrir un papel y que venga una letra, unas letras que dicen que nos ha subido una hipoteca, no son amenazas tan intensas como la del león. Pero nos activan. Son mucho más duraderas en el tiempo. Es decir, son crónicas. Son más desconocidas porque nuestro organismo no entiende por qué. Porque tú abras una carta, estreses. No se resuelven con movimiento. Es decir, porque no podemos activar la lucha o brinda. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro organismo, como ya decía, no me acuerdo, era epíteto, ¿no? Que no son los eventos que nos ocurren, lo que nos afecta, sino la interpretación que nosotros hacemos de ello. Pues claro, cuando nosotros interpretamos esos estresores como algo potencialmente peligroso para nuestra salud o algo peligroso para nosotros, ese atasco, esa discusión, ese etcétera, activa exactamente igual la misma respuesta que la lucha o huida. Tensas tus músculos, disparas la glucosa y el colesterol en la sangre, elevas tu tensión arterial, tu sistema inmunológico se pone en un modo proinflamatorio. ¿Qué ocurre con eso? Que como eso se mantiene cronificado en el tiempo, pues nos deteriora nuestra salud hasta un punto inimaginado. Es decir, ¿por qué? Porque cuando está súper estresado, está en un modo de lucha o huida continuo, ¿dormir vas a poder dormir? Pues no, si estás en una cama rodeado de leones, no te vas a dormir. Pero es que eso es lo que pasa, porque estamos rodeados de leones imaginarios. Los tenemos dentro de nuestra cabeza, no puedes dormir. Tus músculos no se pueden relajar. Tu sistema inmune no va a parar de inflamar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el sistema inmunológico inflama, se convierte súper experto en inflamar. Es decir, ¿qué ocurre? Que sabe inflamar perfectamente ante cualquier daño. Ese daño, por ejemplo, cualquier lesión va a durar mucho más en el tiempo, pero esa inflamación también va a estar en nuestra sangre, va a estar en nuestro aparato circulatorio, va a estar en nuestro cerebro y va ahora a dar nuestra salud. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando en tu organismo entra un virus, no lo vas a atacar de una forma eficiente, porque necesita reclutar otra respuesta que no es esa, ¿no? Pero, ¿qué va a pasarnos? Nos va a entrar un virus y el virus va a necesitar que tú produzcas anticuerpos, ¿no? Y ataques con una respuesta inmunológica específica. ¿Qué pasaba? Que ya sí podemos hablar de él sin que te censuren, pero ¿qué pasaba con los pacientes con COVID? ¿De qué morían? En su mayoría, de la famosa tormenta citoquínica. Es decir, su sistema inmune disparaba la inflamación y producían inflamación por encima de lo que el organismo podía tolerar. ¿Por qué pasaba eso? Porque ya venían preinflamados, porque ya venían con deficiencia de vitamina D, ya venían en un estado inflamatorio crónico, ya venían en un estado de estrés por las nubes. Entonces, claro, cuando vienes inflamados, cualquier ataque vírico bacteriano te hiperinflama o más y te disloca tu salud. Después pasa otra cosa, que tampoco se habla mucho de ella, y es la gran paradoja. Y la gran paradoja es que los ejes de estrés también tienen que ver mucho con la soledad. Y eso te lo recontextualizo ahora. ¿Y por qué tienen que ver con la soledad? Porque en las tribus ancestrales, la mayor pena no era la muerte, es el destierro. ¿Por qué? Porque el destierro te condena a una muerte lenta y dolorosa. Entonces, cuando nosotros percibimos, es decir, no que estemos solos, también esto es algo súper dañino para nosotros, porque cuando nosotros percibimos que estamos solos, es algo súper de vulnerabilidad, un evento muy vulnerable para nosotros. Entonces, disparamos nuestro ejes de estrés, disparamos la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque vamos, pretendemos, ¿no? O intuimos, porque estamos solos, que de lo que podemos morir es de una herida. ¿Qué ocurre? Que si estamos solos, Pepe, los virus no te podrían atacar, porque un virus necesita un vector, necesita persona a persona para transferirse. Si tú percibes que estás solo, para tu organismo estás solo. Entonces, si tú te sientas que estás solo, aunque estés en plena Gran Vía de Madrid, atarragado de gente, da igual. Si tú te sientes solo, tu cuerpo va a responder como si estuviera solo. ¿Qué va a hacer? Activar inflamación y disminuir tu respuesta contra los virus, porque los virus son enfermedades de multitudes. Ahora entra un virus no resfriado en tu cuerpo y tu cuerpo no lo puede atacar, porque dice, jolín, si yo estaba solo, ¿cómo ha entrado esto? ¿De dónde ha venido? Y altera totalmente la inmunidad, altera totalmente el organismo. Por eso, el estrés disloca totalmente nuestro sistema inmunológico, porque lo pone en un estado proinflamatorio, un estado en el cual se puede ir de madre muy fácilmente, pero después lo hace mucho menos eficiente para atacar con respuestas inmunológicas específicas. No sé si te he contestado o lo he liado más. No, no, que va, que va, completamente. O sea, para... Yo siempre lo reformulo para ver si lo he entendido bien. Hemos sustituido, con el paso del tiempo, estresores que nos estresaron altamente y venían de la naturaleza y que eran, tú decías, o sea, igual que van, igual que vienen, se van, como puede ser un pleurón, y los hemos sustituido por estresores que no son tan picos, pero que están siempre ahí, siempre, 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 siempre. No, la hipoteca, el jefe, Hacienda, no sé qué, la verdad. Y eso nos podemos generar ese estrés. Y esto te lo pregunto, no lo sé. Por ese perfeccionismo que decíamos antes, del sinólogo todo perfecto, me estreso porque no he leído todos los libros que tenía que leer, no he meditado todo lo que tenía que haber meditado, no he hecho todo el deporte que tenía que haber hecho. Totalmente, efectivamente, efectivamente. Decíamos sustituido un estrés que tendría que sentir nuestro cuerpo por un estrés que lo sufre nuestra mente. Y eso es algo súper nocivo, súper nocivo. De ahí que la hormesis sea una solución para todas estas patologías derivadas de la vida moderna.